Entonces, tenemos a Atanás que nos viene con los caledonios y enfrente vamos a tener a Baek que nos trae a los galoromanos. Estamos en el DLC El Imperio Dividido y ¿quién quieres presentar? ¡Seti! Bienvenuti a Tutti, pues en esta batalla, tengo el corazón un poco partido, pero voy a ser fiel en mis principios barbaros y me voy con los caledonios. Y vamos a ver qué es lo que ha traído Atanás al campo de batalla. Vemos que ha traído, como viene siendo normal, proyectiles al frente del ejército con tres batallones de escarabuzadores celtas. Después, inmediatamente detrás de estos proyectiles, vemos ya una línea de cuerpo a cuerpo, que empezando por el flanco de la izquierda, bueno, vamos a empezar narrándolo todo, la línea completa, aunque esté a distintas alturas. Vemos que hay dos unidades de lanzas, dos unidades de leva, al flanco izquierdo de los caledonios. En el centro de la línea vemos que hay varios batallones de muro de lanzas caledonios, un total de seis batallones. Y en el flanco derecho vemos que hay tres batallones más de, dos de ellos partidas de espadachines celtas y uno más de leva celtas. Detrás vemos la unidad del general, que es escolta de juramentados caledonios, acompañado de una partida de espadachines selectos. De aquí ya pasaríamos a la movilidad, veríamos justo enfrente del general y los espadachines selectos, dos unidades de carros acorazados. Y en el flanco izquierdo, a la siniestra de los carros, vemos dos unidades, dos batallones de nobles celtas, caballería pesada. Y esto vendría siendo todo el ejército caledonio, que es bastante versátil, bastante polivalente. Y vamos a ver que hay al otro lado de las zonas del campo de batalla, con el ejército galorromano. Se nos vienen los galoromanos, Eti. Los galoromanos, como no, nos presentan una dura línea de infantería ahí, una primera línea con un total de seis unidades que van a ser, vamos a tener legionario galo, cohorte de espadones, legionario galo, otra cohorte de espadones, otro legionario galo y otra cohorte de espadones. Es un total de tres unidades de cada. Uf, la corte de espadones es la especialidad de los galoromanos, justamente. Y viene acompañada de legionarios galos, que también son muy, muy competentes, la verdad. Luego, vamos a tener justo detrás de esta gran línea al general, que nos viene con la escolta de la guardia imperial gala. Cuidadín, porque estos hombres también son muy homéreos, Pisa. Sí, sí, sí. Justo detrás de ellos, o sea, del general, tenemos dos unidades y van a ser una caería de legionarios galos, y le acompaña unos equites Promoti. En el flanco derecho vamos a tener tres unidades de infantería, dos guerreros galos delante, y detrás unos guerreros con lanza. Madre mía, ¿eh? Sí, en mi o medio todo. La unidad en general, me encanta, el tema de la armadura, la lóriga segmentata, ¿eh? Es la polla armadura esta. Me encanta, sí, la guardia imperial gala está muy... Lo que no entiendo es por qué no le hacen el brazo completo. Lo de la lóriga segmentata, el brazo, no sé si te acuerdas en el reme 2, los legionarios acorazados. Sí, acorazados lo tienen. Exacto, le queda genial. No sé por qué no lo meten en más unidades, tío. Porque no era al final, ¿no? De esa época, justamente en el 2, pero luego lo quitaron, creo. No fue algo muy... Guerreros galos, vamos a tener del otro lado también. Muy bien. En el flanco izquierdo, también con otra de guerreros con lanza, lo mismo que el flanco derecho. Pero en este flanco tenemos 3 unidades de arqueros a caballo. Sagitaris. Veremos su desempeño. Y sí, sí, nos vienen aquí los galos romanos, bien potentes también. Pues cuando estés listo, Seti, vamos a ver esta matanza. Sí, pero no te parece una pequeña aporte. ¿No te parece un poco irónico que a todos los agitaris, a todos los arqueros a caballo vayan en pijama, pero para sentirse más seguros les hayan dado un yelmo? Claro. Nunca se sabe, nunca se sabe. Nunca se sabe. Tú, por si acaso, póntelo, Manuel. Exacto. Ahora, mira el capitán. El capitán, el cabrón. En la protección te protegerá un 10% más. No está mal, el casco. El casco, no es una locura, el casco del capitán, ¿eh? Tú, sí, sí. Mira la ruedura que llega. El de los... Arqueros a caballo. Sí, sí, me encanta. Este justamente me encanta y luego tiene, sí, de centurión. Bueno, no es... No, pero mira, ese, ahí tienes uno. Pero vete al batallón, que está de la izquierda del todo, tal y como estás, el de la izquierda del todo, tal y como tienes la cámara, a la izquierda del todo es hacia el interior, Goti. Ahí. Hacia el interior, ahí, ese, ese. Mira el capitán, dorado. Sí, sí. Parece un guardiado en capa dorada, ¿eh? Está, esa, esa armadura ya la tienen en el desierto, me parece, también. Las unidades del desierto, ese tipo de... Bueno, pues hay tres, en esos tres batallones hay tres tíos que están bien protegidos. El resto, bueno. Bueno, luego ya no hace falta, no hace falta. Pues cuando estés listo, sentí, le damos. Listo. Pues ya. Y así fue como duró exactamente, Nahuel. Todo por tener contenido. No, pero... Que no pasa nada, que no pasa nada. Salud, el Tugnus. Gracias por la red, y bienvenido. Estamos en toda la liga. Estoy en train de cacer... ...de... ...de... ...de batailles. Ah, pero bueno, es bueno. Hay Jerem, yo comprendo todo ahora. En todo caso, gracias mucho, el Tugnus, por la red. Vemos como las caballeras de proyectiles... Sí, va a cocer la guía. Sí, va a cocer la carrera por coger la altura. Los carros se están situados también en alto, no mucho, pero algo. Y el resto del ejército de los galoromanos se dirige hacia allí con presteza, pero están mucho más cerca los caledoníos, que empiezan a subir poco a poco el pico. Ya están arriba los proyectiles galoromanos, pero parece que van a lanzar los cascos. No, no, lo que van a hacer es disparar aquí a los carros. ¿Se creen inquietos? Sí, 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 mira, mira, y están pillando, ¿eh? Si los deja ahí Atanás, está aprovechando Baeke ahí para ir a por justamente esos carros. Y a partir de ahora va a ser todo muy rápido, ¿eh? Tenemos los caledoníos aquí que querían aprovechar. 5 minutos de batalla. Y ahí vemos cómo intenta hostigar a esos proyectiles que, lógicamente, se alejan sin mucho problema. Va a necesitar, Atanás va a necesitar proyectiles para cargarse esos arqueos y vuelven. Y los carros parece que se los va a llevar ya al otro extremo, ¿no? A la zona más llana del mapa. Sí, 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 exacto. Ahí está, mira, Roma, que decide desplazarse también, va a subir un poco. Sí, y aquí los caledoníos parece que están avanzando, o solamente son los proyectiles. Solamente ha avanzado un poco a los proyectiles, lo vuelve a hacer, vuelve a avanzarlos un poco. Uy, ya está, ya disparan los descaramuzadores. Disparan ahí a los romanos. Uf, algunos caen de la cohorte de espadones. Y es que Roma no trae proyectiles, ¿eh? Aparte de esos arqueros a caballo. Sí, aparte de los arqueros es todo infantería. Bueno, 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 pero... Cuidadín, cuidadín, porque ya están disparando los... Sí, 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 ya están disparando los pirum. Uy, 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 están pasando ahí por el medio. Uf, están pillando dramáticamente, ¿eh, Goti? Mira, la infantería de los caledoníos se lanza, Goti, por el flanco derecho de los caledoníos. Uy, 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 sí, 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 esos escaramuzadores están pillando muchísimo. Es que los quería acercar al medio ahí para disparar, pero no sé si... Ahí... Ahí los galeromanos les salen al encuentro a las tropas de los caledoníos. Lanzas jabalinas. Partida de espadachines contra cohortes de espadones, ¿eh? Aquí tenemos la de guerreros galos que está ganando contra la leva celta. Uf, aquí tenemos otro choque. Tenemos ya los muros de lanza caledoníos contra legionarios galos y la cohorte de espadones. Hombre, aquí la ventaja que tenían los caledoníos era tener proyectiles y carros. Porque infantería, infantería de tú a tú a los romanos... Sí, es que sí, va a ser difícil. Tienen que entrar en juego. Mira, mira, hablando de carros, pues ya entran. Ya entran en juego. Tendrían que entrar por el otro lado. Tendrían que entrar por líneas... Ya entran por el... Van a atravesar la línea. Tendrían que entrar por línea gala. Y ahí, ya empieza a utilizar y ya está. Ya vienen los galos. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bajo. Sí, sí, ahí ha entrado. Mira, mira, está entrando por el medio de las líneas ahí. Va a venir la otra. Ahora, uf, aunque esos han sufrido, ¿eh? Esos carros... Están dando muchas jabalinas, ¿eh? Sí, sí. Joder, otra más. Uf, por lo menos, bueno, pronto se le acabarán las jabalinas, ¿eh? A los romanos. Sí, bueno, pero una unidad de carros ya está muerta. Ahí vemos esos guerreros galos que van corriendo ahí contra la leva celta. Viene la escolta de juramentados caledoños a apoyar del general. Y la caballería romana que se ha subido al pico. La caballería de cuerpo a cuerpo ha subido el pico y empieza a bajar. Ha perdido aquí, ¿eh? El flanco izquierdo es romano. Está ganando aquí. Está enviando más tropas a tanás. Pero... Difícil, ¿eh? Difícil. Ahí baja. La caballería se queda arriba en la colina. Y sí, los caledonios empiezan a tener problemas. Sí, sí, se está comiendo el flanco izquierdo el romano. Está siendo suyo. Intentan tirar de carros. Sí, otra vez. Otra carga de carros aquí por parte de los caledonios. Luego, a ver, están bien, pero no son los más óptimos tampoco, ¿eh? Ahí viene la caballería por el flanco izquierdo de los galoromanos. Están bajando de la colina. Y gana por proyectil caledonio. Tendría que aprovechar ahí. Sacar esos carros. Efectivamente, sacarlos. Volver a meterlos ahí. Uf, pilla la primera unidad de proyectiles. Uh, sí, sí. Ahí. La siguiente caballería pilla dos batallones. No uno, pilla dos. La Equites Promoti, que coge aquí al proyectil de los caledonios. Y los caledonios que empiezan a sufrir, ¿eh? Están empezando a sufrir aquí. Sí, sí. Han abierto la front line por el medio los romanos. El proyectil es out. Se han comido el... O sea, está todo... Se han comido aquí el flanco izquierdo. Y están los galoromanos imponiéndose, ¿eh? Muy duros, ¿eh? Los galoromanos muy duros. Sí, sí. Es que la front line, como tú has dicho, intentar ganarle la front line a los galoromanos va a ser duro. Ahí intenta aún con sus carros. Y los carros aún así, ¿eh? Se llevan a bastantes, ¿eh? Por delante. Ahora miraremos los números, pero estoy seguro que esos carros ya han matado bastante, ¿eh? La verdad. Tenemos, uff, el general ya caledonio que está rodeado ahí, Seti. Y nos va a quedar un poco menos de un minuto ya. Si, ya piensa, Goti, ya tanta superioridad de tropa va a estar... Ya es que al galoromanos le sobran batallones. Hay batallones que ni está usando, que están quietos detrás del desto. Y yo creo que aquí la clave es el... El que al final aquí se ha bailado a lo que el galoromano se quería que se bailara. Hombre, pero es que presentando una front line tan fuerte luego puedes bailar más fácilmente, por así decirlo. Hombre, el con proyectiles... Aquí el que lo tenía un poco más difícil para eso con los... Intentando hacer una emboscada, una carga, una pinza, metiendo carros por detrás... Yo creo que más que otras opciones se tenían. Sí, sí, eso no te digo. Que es muy difícil y no te lo discuto, ¿eh? Esto ganarlo con caledonio era un reto, era un reto, eso es innegable. Pues vamos a tener una victoria ajustada para los galoromanos. Bae, que nos había desplegado 2480 y ha perdido 931. Atanás, que ha desplegado 2640 y ha perdido 2156. Cabe destacar de los galoromanos su infantería. Es que mira, espadones a 265, 207, 174. Madre mía. Luego tenemos los guerreros galos, 188, 143, 153. Y los legionarios, como no, 173, 119, 143. Es que la infantería galoromanos aquí se ha impuesto. Luego vamos a tener por parte de los caledonios, pues el general a 108. Un carro a 167. El otro, este es el que ha pillado muchas jabalinas. No ha podido hacer todo el daño que podía. Y luego, pues tenemos, ¿sabéis qué pasa también? Que tenemos una front line de lanzas. Para aguantar está bien una infantería como la romana. Pero tienes que tener o más caballería o algo más de impacto. Más carros. Sí, yo creo que más carros. O más caballería. Mira que los ha metido por el lado de sus tropas y aún así ha hecho daño a las tropas romanas. De haber hecho eso por detrás, lo malo es que al final el carro también necesita o caballería ligera o algo para espantar a los proyectiles o para impactar a las tropas que te puedan disparar y que el carro haga su trabajo tranquilo. Porque si se ve en zonas en las que hay tropas libres con proyectiles, el carro estaba sentenciado y no puede hacer gran cosa. Es que era difícil, ¿eh? Era muy difícil. Es que es eso. Y lanzas, eso, para aguantarle, sí. Para ganarle, no. La cosa es esa. Un muro de lanzas para aguantarle, sí. Pero necesitaba, yo creo, aquí más impacto el caradonio. Pero bueno. Sí, el suicidio. Eso sí, sí. Entonces vamos a tener una victoria ajustada para Baek.